Pide la policía haya una coordinación entre vecinos por si planea salir de casa a festejar este fin de año. La idea es evitar los robos mientras la casa se encuentra sola, señaló Antonio Salcedo Puente, comisario en jefe de seguridad pública de Hermosillo. Dijo que es importante que haya comunicación entre los vecinos para estar al pendiente y el cuidado de las viviendas, ya sea vía telefónica o redes sociales. Pues avisarle a un vecino que vamos a salir, que vamos a estar fuera, obviamente asegurar bien su casa, no dejar ningún, pues podemos dejar los focos encendidos, no dejar la llave abajo del tapete como mucha gente lo hace y obviamente a la gente de confianza decirle que vamos a estar fuera, si dejar un número de contacto precisamente en caso de que se detecta alguna situación irregular en la vivienda. Otra opción es pedirle a un familiar o a un amigo de mucha confianza que se quede a dormir en la casa y así los vecinos y personas que pasan por el lugar creerán que se encuentra la familia. Recomendó no dejar evidencia de que la casa está sola. No dejar, evitar obviamente que se acumule la correspondencia, que se acumulen los periódicos, etc. Todo aquel indicio que nos señale que esa vivienda está deshabitada. La Policía Municipal ya está organizando el operativo de fin de año, por lo que suspendió a vacaciones y permisos al personal para contar con el mayor número de elementos distribuidos en la ciudad. Noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña.